¡Muy bienvenidos a Venga tu Reino! ¡Qué placer saludarles! Aquí José Luis Sáenz, como siempre, con Don Alberto. ¿Cómo estás? Muy feliz, contentísimo. Igualmente, Don Alberto. ¡Qué alegría! Estamos iniciando épocas muy buenas. Sí, señor. Como siempre. Mejor, mejor, mejor que nunca antes. Sí, lo veo usted renovándose, activándose, siempre esperando lo mejor de Dios. Me reciclo. Cada año me estoy reciclando. Tienen que enseñarme cómo hacer eso para darme una reciclada también. Bueno, Don Alberto, hoy te tengo una invitada de lujo y quiero que se preparen ahí en casita porque vamos a estar analizando parte del nuevo libro de Yuri Cordero, La virtud del proceso. Nos visita desde Miami. Ella es una periodista y trabaja hace muchos años en la cadena Univision. Es la productora de uno de los programas más famosos en los Estados Unidos como primer impacto y está aquí con nosotros desde allá de Miami. Es que la presento. ¿Cómo estás, Yuri? Bienvenida al programa. Muy bien. Muchísimas gracias. Bienvenida. Qué alegría tenerte. Yo también y a ustedes, todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Pero bueno, Yuri, a ver, es que por dónde empezar es tan interesante el libro que no sé ni por dónde empezar. Vamos a ver, ¿qué tal ese 28 de enero del 2014? ¿Qué pasa? El 28 de enero fue un día clave para mí en mi vida. Fue un día clave porque fue el día que me diagnosticaron con cáncer de mama. Estaba en mi trabajo, ya esperaba un diagnóstico y fue muy fuerte. Porque el año anterior me habían visto algo, me hicieron una biopsia, pero me dijeron que no era nada. Pero regresó en el mismo seno, en otro lugar y lo vieron inmediatamente, gracias a Dios. Y fue cuando mi vida cambió. Mi vida cambió completamente. Hay un antes y después del cáncer porque creo que fue una de las virtudes más grandes de mi vida. ¿Y en qué cambia? ¿En qué sentido cambia? ¿Viene a traerte depresión o viene a exigirte a ser mejor? ¿Qué pasa? Yo digo que tu proceso es tu progreso. Eso es lo que hablo en el libro. ¿Y por qué yo digo eso? La gente no entiende que el sinónimo de proceso es progreso. Es marchar, ir hacia adelante. Cuando tú lo buscas en el diccionario dice progreso. Entonces yo le digo a la gente que tu proceso es tu progreso. Si te está pasando algo, prepárate para la bendición que viene después. Prepárate porque sabes que muchas veces, de diez veces yo diría nueve salen bien. Y al final del día, todo lo que nos pasa, todo lo que me ha pasado en mi vida completita, he tenido un beneficio o una lección que no se puede repetir. ¿Cómo tomas esta noticia? A ver, tú eres una mujer profesional, tienes éxito en el ambiente profesional, estás en una de las cadenas, en la cadena más importante de los Estados Unidos. Y bueno, la vida te sonríe. ¿Y qué pasa? ¿Cómo tomas una noticia así? ¿Dónde estaba el Señor en esta altura de tu vida? Yo, Él estaba en mi vida. Me había entregado a Él hace dos años antes. Recuerdo que cuando me dieron la noticia, fui al baño, me encontré con amigas, se me cayeron hasta los espejuelos. A mí nunca se me olvida porque me lo recordó una amiga, ni yo misma me acordaba, pero yo estaba en shock, como quien dice. Y en el baño ella dice, es que nunca se me va a olvidar tu cara. Porque ella me dice que yo le dije, ¿qué va a pasar con mis hijos? En ese entonces eran mucho, mucho menor. Pero ella dice que al final de la conversación, inmediatamente le digo a ella, Dios va a cuidar a mis hijos. Entonces yo como que siempre supe que todo estaría bien. Lo que uno algunas veces duda. Porque cuando me dieron el diagnóstico, no sabía, yo no me acordaba ni qué etapa era. Y luego, cuando fui al médico, me dicen que es etapa cero. Yo ni sabía que existía. Yo ni sabía que eso existía. Imagínate cuántas personas allá afuera. Yo creo que nadie sabe que eso existe. Pero es la etapa inicial, cuando todo se está juntando. Y me hicieron una biopsia una vez, en uno de los muchos procedimientos que me hicieron. Y la técnica me dice, yo estaba acostada en una cama, es terrible. Que ella me diga, ves allí, mira la radiografía, ese es el cáncer. Y yo, ¿sabes? Me quedé en shock, porque es que no era lo correcto decir, yo creo que era no es así. Y algunas veces preguntaba, pero ¿será que yo no lo tengo? Porque uno, es como una forma de ajustarse a ese diagnóstico. Quizá no lo tengo, quizá se equivocaron. De lidiar con esta noticia. Claro, pero no fue así, lo tenía. Definitivamente lo tenía, porque cinco exámenes decían que lo tenía. Pero pasó algo maravilloso, y si quieres, ¿lo puedo contar? Sí, sí. Antes de recibir el diagnóstico, yo recuerdo que fui a casa, a mi casa. Estaba llegando un día de mi casa. Mi esposo en ese entonces estaba molesto, porque su papá tenía un cáncer de esófago, la perrita llena de tumores, y aquí yo esperaba el diagnóstico. Y él estaba como que bravo con Dios, y yo estaba sentada arriba de cinco galones de pintura, ahí, así sentadita, y yo, ¿por qué tú estás así, tranquilo? Que yo sé que Dios está aquí, que no me va a faltar nada. Me hago el MRI cuando tengo que ir a hacerme el MRI, porque querían asegurarse que no se propagara por todo mi cuerpo, porque el cáncer que yo tenía era carcinoma ductal localizado. Pero, si sobrepasaba las glándulas mamarias, se podía ir por todo mi cuerpo. Y cuando yo estaba en el gurney, en la cama, ahí del MRI, yo soy claustrofóbica, tuvelo de claustrofobia, mi tía estaba conmigo, la pobrecita, le agarré las manos bien duras, yo siempre cuento eso, porque ella es más chiquita que yo, yo soy una mujer muy alta, cinco o nueve, y le agarré las manos tan duras, y ella dice que me habló mucho, pero yo no me acuerdo de la conversación con mi tía. Pero sí me acuerdo que oré todo el tiempo. Y yo hice un testamento con Dios, hice un pacto. Y la gente dice, esto es testimonio. No, 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 yo hice un pacto, yo hice un testamento con el Padre, si tú me curas, yo voy a hablar de ti por el resto de mis días, por todo lo que tú haces por mí. Y me voy y me hago la cirugía, ya yo estaba lista para ella, lista para esa cirugía, porque era mucha incertidumbre por meses. Entonces, me la hacen, voy a mi casa, mucho dolor, mucho dolor esa cirugía. Y voy a hacerme el chequeo después, y estoy con mi prima, que es la esposa de mi primo, pero le digo prima porque la conozco más de que ellos están casados. Y él me dice, siéntate porque tengo que hablarte, vamos a mandar tus mamás a otro lugar porque no encontramos el cáncer. Y yo lo miro y estaba bien confundida. Tú pensarías que yo iba a estar feliz, me aturdí completa, no entendí, le empiezo a preguntar al médico, ¿y quién va a pagar por esto si yo no tengo cáncer? ¿Lo habías considerado como un error? Correcto, ¿cómo es posible que exactamente me diagnosticaron de una forma incorrecta? Mira ahora lo que yo pasé y todo eso. Oh, señor. Yo bajo a buscar mi carro del ballet. Y le digo a mi prima brava, porque ya le he gustado. Ay, Mara. ¿A quién yo voy a tener que demandar? O sea, ¿cómo me hacen esto? Y ella se vira y me hace así y me mira en los ojos. Vuelvo y te digo, yo 5'9", ella 5'1", chiquitica. Y me dice, ¿y tú no eres una mujer de fe? Él me sana y yo no le creo. Él me hace una bendición y yo estoy dudando y pensando en el dinero. Y yo digo, ¿cuánta gente no hay así? ¿Cuánta gente reciben bendiciones y creen que es un error como yo? Desde ese momento yo decidí que nunca jamás lo iba a dudar. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube.